Has oído hablar que hoy La Biblia se puede escuchar Que fantástico verdad Hasta hoy Solo habías oído hablar Que la Biblia se leía Pero ahora Apareció una novedad Fruto de la presencia de Dios En el avance tecnológico Para que tu Tu familia Y todo el mundo Puedan oír y entender la Biblia Eso es maravilloso ¿No te parece? Creamos esta colección Para aproximar a Dios con los hombres Y a los hombres con Dios A través de la sabiduría de su palabra Se ha terminado aquello que deseamos No leo porque la letra es chica No leo porque me quedo dormido No leo la Biblia Porque mi vista es débil Ahora Solo hace falta escuchar Que el Señor Dios de la Biblia Siempre nos guarde Y nos bendiga Amén Amén Antes de nosotros Millones de personas Millones de personas Es porque este libro La palabra humana puede equivocarse Y engañar La palabra de Dios No se equivoca No engaña Ella es sustento seguro Para quien en ella se fortalece Pues es a través de su palabra Que Dios responde a las preguntas De nuestro corazón La palabra de Dios Es eficaz Y viva El origen de todo El origen de todo En el principio Dios creó el cielo y la tierra Sin embargo En la tierra No había forma ni vida Una gran oscuridad Cubría el mar Y el Espíritu de Dios Flotaba sobre las aguas Entonces Dios dijo Que haya luz Y hubo luz en la tierra Viendo que la luz era buena Dios la separó de la oscuridad Llamando a la luz día Y a la oscuridad noche Así pasó la noche Y ese fue el primer día Dios dijo también Que se haga un firmamento En medio de las aguas Para separarlas en dos partes Y Dios hizo el firmamento Separando las aguas Que estaban debajo de él De ese modo Dios le dio al firmamento El nombre de cielo La noche pasó Y vino el amanecer Ese fue el segundo día Y Dios dijo también Que se junten las aguas Debajo del cielo En un solo lugar Y aparezca el suelo firme Al suelo Dios lo llamó tierra Mientras que para la aglomeración De las aguas Le dio el nombre de mar Él se dio cuenta De que era buena Dios dijo Que produzca la tierra vegetación Plantas para dar semillas Y árboles que den frutas Y árboles que den frutas Y así se hizo La tierra Produjo vegetación Plantas que dan semillas De su especie Y árboles que dan fruto Y Dios vio que era bueno Pasó la noche Y vino el amanecer Ese fue el tercer día Dios dijo Que hayan luces En el firmamento Separando la noche Del día Sirviendo de señal Para marcar los días Los años Y las estaciones Esas luces Brillarán en el cielo Iluminando la tierra Y así se ha hecho Dios hizo la luz mayor Para gobernar el día Y la luz menor Para gobernar la noche E hizo también Las estrellas El Señor Dios Fijo esas luces En el cielo Para iluminar la tierra Para gobernar el día Y la noche Separando la luz De la oscuridad Y Dios vio Que eso era bueno Dios dijo Que el mar Se llene de seres vivos Y que en la tierra Puedan haber seres Que vuelen Dios creó Los grandes animales Del mar Y las especies De seres vivos Que nadan Y vuelan Y vuelan Según sus especies Dios Vio que era bueno Él bendijo Todos los seres vivos Con estas palabras Sean fecundos Y se multipliquen Y llenen Las aguas Del mar Y en la tierra Se multipliquen Los seres Y los seres vivos Que vuelan La noche Pasó Vino el amanecer Ese fue El quinto día Dios dijo Que la tierra Produzca Todo tipo De animales Domésticos Salvajes Y los que se Y los que se arrastran Y los que se arrastran Por el suelo Conforme la especie De cada uno Y Dios hizo Y Dios hizo los animales salvajes Domésticos Y reptiles De acuerdo con la especie De cada uno Él vio que era bueno Y entonces dijo Dios Vamos a ser los seres humanos A nuestra imagen Y semejanza Ellos tendrán poder Sobre los peces Aves Animales Domésticos Salvajes Y reptiles Y sobre toda la tierra Y Dios dijo Para que tengan alimento Yo doy las plantas Que producen semillas Y los árboles Que dan frutos Mientras que para los animales salvajes Para las aves Y reptiles Doy hierba Y verduras Como alimento Dios vio Que todo lo que había hecho Era muy bueno La noche pasó Y vino el amanecer Ese fue el sexto día Y así terminó La creación del cielo De la tierra Y de todo lo que existe En el séptimo día El Señor Dios Concluyó toda la creación Y descansó Dios bendijo Dios bendijo el séptimo día Y lo santificó Porque fue en ese día Que descansó De todo el trabajo De la creación Así fue que el cielo Y la tierra Fueron creados La creación La creación del hombre Y de la mujer Cuando el Señor Dios Hizo el cielo Y la tierra Ni la hierba Ni tampoco las plantas Habían brotado Considerando que Él no había Mandado lluvias Y no había nadie Para cultivar la tierra Pero de la tierra Salía una corriente De agua Que regaba el suelo Entonces Del polvo de la tierra El Señor Dios Formó el hombre Él sopló en su nariz El aliento de vida Y el hombre Se convirtió En ser viviente Luego el Señor Dios Plantó un jardín En la región del Edén En la banda del oriente Y allí puso el hombre Que había formado Y el Señor Dios Hizo brotar de la tierra Diversos tipos de árboles Que daban buenas frutas En medio del Edén Que daba el árbol Que da vida Y también el árbol Del conocimiento De lo bueno Y de lo malo En el Edén Nacía un río Que rigaba el jardín Y de allí Se dividía Formando cuatro brazos El primero Se llama Pizón Este río Baña el país De Ávila Donde se encuentra El oro Un oro muy puro Allí también Se encuentra El videlio Y la piedra De Onis El segundo río Es Gión Que baña Todo el país De Cush El tercero Es el Tigre Él corre Al oriente De Siria El cuarto río Es el Éufrates Entonces El Señor Dios Colocó al hombre Para cultivar Y guardar El jardín Del Edén El Señor El Señor Ordenó al hombre Diciendo Puedes comer De todas las frutas Del jardín Menos del árbol Que da el conocimiento De lo bueno Y de lo malo Porque en el día En que las comas Seguro morirás El Señor eterno El Señor eterno dijo No es bueno Que el hombre Viva solo Voy a hacerle Alguien Que le ayude Como si fuera La otra mitad Habiendo hecho esto El Señor Dios Pidió a los animales Del campo Y a las aves Del cielo Que acudieran A Él Para saber Que nombre Daría A cada especie Y todo ser vivo Conservaría El nombre Que fuera dado Por el hombre Pero para el hombre No había una auxiliadora Que fuera Como su otra mitad Entonces el Señor Dios Hizo caer Sobre el hombre Un sueño profundo Y Él se durmió Mientras dormía Le quitó Una de sus costillas Y cerró El lugar Con carne De esa costilla El Señor Dios Hizo la mujer Y la trajo Al hombre Y entonces Dijo el hombre Ahora si Este ser Es hueso De mis huesos Y carne De mi carne Ella se llamará Mujer Porque fue sacada Por Dios De la carne Del hombre Por eso El hombre Dejará Padre y madre Y se unirá A su mujer Convirtiéndose Los dos En una sola carne Tanto el hombre Como la mujer Estaban desnudos Pero no sentían vergüenza La primera pareja Del mundo La serpiente Era el más astuto De los animales Que el Señor Dios Creó Ella le dijo A la mujer ¿Es verdad Que el Señor Dios Ordenó No comer De las frutas Del jardín? La mujer Respondió Podemos comer Las frutas De cualquier árbol Excepto Del árbol Que está En medio Del jardín Dios nos dijo Que no comiéramos De esa fruta Ni siquiera Tocarla Si no Moriremos La serpiente Replicó A la mujer ¿Qué va? No se van A morir Dios así dijo Porque sabe Que si comen La fruta De ese árbol Vuestros ojos Se quedarán Abiertos Y serán Como él Conocedores De lo bueno Y de lo malo Entonces La mujer Se dio cuenta De que el árbol Que estaba En medio Del jardín Era hermoso Y tenía Buenas frutas Para comer Además En su interior Ella pensó Que sería bueno Alcanzar El conocimiento De lo bueno Y de lo malo La mujer Recogió El fruto Se lo comió Y se lo dio También al marido En ese momento Los ojos Del conocimiento De la mujer Y del hombre Fueron abiertos Y se dieron cuenta De que estaban Desnudos Entonces Tejieron Hojas De higueras Para cubrir Su cuerpo En aquel día Mientras Soplaba El viento Suave De la tarde El hombre Y la mujer Oyeron La voz De Dios Que paseaba Por el jardín El Señor El Señor Dios Llamó Al hombre Preguntando ¿Dónde Estás? Y el hombre Respondió Oí tus pasos En el jardín Y me quedé Con miedo Porque estaba Desnudo Y me escondí El Señor Dios Preguntó Y quien te ha dicho Que estabas Desnudo Entonces Comiste Del fruto Del árbol Prohibido Y el hombre Respondió La mujer Que me diste Como compañera Me dio La fruta Y me la comí Dijo El Señor Dios ¿Por qué Hiciste Eso? Y ella Respondió La serpiente Me engañó Y me la comí Mirando Hacia la serpiente El Dios Eterno Dijo Porque provocaste Al hombre Y a la mujer Contra mí Serás Maldita Entre los Animales Te arrastrarás Por el suelo Y comerás Polvo Todos los días De la vida Haré Que seas Enemiga De la mujer Pondré Enemistad Entre tus Descendientes Y los Descendientes De ella Ellos Te van A pisar La cabeza Y tú Acecharás Sus Tobillos Dios Dijo A la mujer Voy a Multiplicar Los Sufrimientos De tu Embarazo La pasión Te va A arrastrar Hacia tu Marido Y él Te Dominará Y para El hombre Dijo Dios Porque Hiciste Lo que Dijo La mujer Comiendo La fruta Del árbol Que te Había Prohibido De comer Maldecida Sea La tierra Por tu Culpa Tendrás Que Trabajar Arduamente Durante Toda La vida Para que La tierra Produzca El alimento Que necesitas La tierra Te dará Mala hierba Y espinas Y tú Comerás De la hierba Del campo Con el sudor De tu frente Harás Que la tierra Produzca Algún alimento Y eso Hasta que Vuelvas A la tierra Pues de ella Fuiste formado Y a ella Retornarás El hombre Llamó A la mujer Emma Porque ella Se convirtió En la madre De todos Los vivientes Y el señor Dios Hizo al hombre Y a la mujer Túnicas De piel De animales Para que Se vistieran Y el señor Dios Dijo Ocurre Que el hombre Se convirtió Como uno De nosotros Capaz De conocer Lo bueno Y lo malo Por lo tanto Él no debe Comer la fruta Del árbol De la vida Pues con ella Vivirá Para siempre Luego El Dios Eterno Expulsó Al hombre Del jardín Del Edén Y le mandó Cultivar el suelo Para guardar El árbol De la vida El señor Dios Colocó Los querubines Y una espada De fuego La formación De la primera Familia Adán Sexualmente Conoció A Eva Su mujer Y ella Se quedó Embarazada Dando a luz A Caín Y dijo Con la ayuda Del señor Dios Tuve Un hijo Hombre Eva Volvió A dar a luz Y tuvo A Abel Hermano De Caín Abel Era pastor De ovejas Y Caín Labrador El tiempo Fue pasando Hasta que Un día Caín Presentó Al señor Frutos De la tierra Como ofrenda A su vez Abel Ofreció Los primeros Corderitos Y la grasa De las ovejas Y el señor Miró Hacia Abel Y su ofrenda Pero no dio Atención A Caín Caín Se quedó Furioso Y ceñudo Entonces El señor Dios Preguntó Caín ¿Por qué Andas Enfurecido Y cabizbajo? Si hubieras Hecho Lo bueno Estarías Con la cabeza Alta Y con el rostro Sonriendo Sin embargo Actuaste Mal Por eso El pecado Está en la puerta A tu espera Él quiere Dominarte Pero tú Necesitas Vencer El pecado Caín Dijo a Abel Su hermano Abel Vamos al campo Cuando llegaron Ahí Caín Agredió A su hermano Abel Y lo mató Y el señor Dios Preguntó A Caín ¿Dónde Está tu hermano Abel? Y el contestó No lo sé ¿Acaso soy Guardián De mi hermano? Entonces Dijo el señor Caín Caín ¿Por qué Hiciste eso? De la tierra La sangre De tu hermano Grita Pidiendo Venganza Por eso Tú serás Maldecido Y nunca más Podrás cultivar La tierra Cuando mataste A tu hermano La tierra Bebió su sangre Y ahora Cuando quieras Plantar La tierra No producirá Nada Tú andarás Por el mundo Siempre huyendo Caín dijo Al señor Yo no voy a soportar Este castigo Tan pesado Hoy el señor Me expulsa Y yo tendré Que andar Como errante Por el mundo Huyendo Escondiéndome De Dios Quien me encuentre Va a querer Matarme Y el señor Dijo Porque su muerte Va a ser Vengada Siete veces El señor Entonces Colocó Una señal En Caín Para que nadie Lo matara Al encontrarlo Alejándose De la presencia De Dios Caín Fue a vivir En la región De Noh Al este Del Edén El mensaje Del arca De Noé Esta es la historia De Noé Él era padre De tres hijos Sem Cam Y Jafet Noé fue un hombre Justo Y obediente A Dios Pero en su tiempo La tierra Estaba corrompida Lejos De Dios Y llena De violencia El señor Vio que todo En la tierra Era corrupción Justamente Porque el ser humano Había corrompido Su conducta Entonces El señor Dijo A Noé Decidí acabar Con la criatura Humana Pues no soporto Corrupción Y violencia Voy a exterminar Toda la tierra Y todo ser vivo Que en ella Esté Construye Construye Para ti Una arca De madera Resinosa Tapando Los agujeros Por dentro Y por fuera Esa arca Tendrá 150 metros De largo 25 de ancho Y 15 de alto Harás una cobertura Y dejarás Un espacio De medio metro Entre la cubierta Y esa cobertura Esa barca Será de tres pisos Con solo una puerta En su lado Voy a mandar Un diluvio Sobre la tierra Para destruir Todo lo que tiene vida Tanto los seres humanos Como los animales Todos morirán Sin embargo Contigo Noé Quiero establecer Mi alianza Acompañado por la familia Entrarás en la barca Y de cada ser vivo Todo lo que es mortal Harás entrar dos animales De cada especie Un macho Y una hembra Para conservar los vivos Pero el Señor Dios dijo No te olvides De recoger Todo tipo de alimento Para que no falte Comida Y Noé Hizo todo Lo que Dios Había mandado Entonces el Señor Dijo a Noé Tú eres el único justo Que encontré En esta generación De los animales puros Saca siete parejas El macho Y la hembra Y de los animales impuros Saca una pareja La hembra con el macho También de las aves Del cielo Siete parejas Llevarás La hembra con el macho Para que haya Preservación De cada especie Dentro de siete días Haré llover Sobre la tierra Cuarenta días Y cuarenta noches Así voy a acabar Con todos los seres vivos Que yo hice Noé hizo todo Lo que Dios Había mandado Entró en la barca Llevando a parte De una pareja De cada especie De los animales Sus hijos Su mujer Y las nueras Venciendo las aguas Del diluvio Que realmente Empezaron A inundar La tierra Llovió Cuarenta días Y cuarenta noches Sin parar El agua subió Levantó Levantó la barca Y ella empezó A flotar Y fue subiendo Tanto Que las más altas Montañas Y la tierra Y la tierra Se quedaron Cubiertas Realmente En el diluvio Murió Todo lo que tenía Vida Y respiraba En la tierra Excepto aquellos Que estaban En la barca De Noé Cuando acabó El diluvio El Señor Se acordó De Noé Y de todos Los que estaban En la barca Entonces hizo Al viento Soplar Y las aguas Empezaron A bajar Se cerraron Las fuentes Del océano Y las cataratas Del cielo Y la lluvia Decesó Poco a poco Las aguas Fueron bajando Sobre la faz De la tierra Y la barca Ancló En la región Del monte Aralat Abriendo La ventana Que había Hecho En la barca Noé Soltó Un cuervo Que se quedó Volando Mientras La tierra Se secaba Luego Noé Soltó Una paloma Con el objetivo De ver Si la tierra Ya estaba Seca Pero la paloma Regresó Sin haber Encontrado Un lugar Para posarse Porque la tierra Seguía Cubierta De agua Extendiendo La mano Noé Cogió La paloma Y la colocó Dentro De la barca Después De siete días Él soltó La paloma Otra vez Y ella Volvió Trayendo En el pico Una hoja De olivo Era señal De que el agua Había bajado Una semana Después Noé Noé Volvió A soltar La paloma Ella Nunca Más Regresó Noé Retiró La cubierta Del arca Y se dio cuenta De que la tierra Se estaba secando Y entonces Dijo Y entonces dijo A Noé Sal del arca Junto con tu familia Trae para afuera También los animales Que se van a desparramar Y llenarán La faz De la tierra Noé Construyó Un altar Para el Señor Tomó Animales Y aves De todas Las especies Y ofreció Sacrificios El Señor Respiró El suave Olor Y reflexionó Nunca Más Voy a maldecir La tierra Por culpa Del hombre Pues la tendencia Del corazón humano Desde la juventud Es la maldad Nunca más Volveré A destruir Los seres vivos Como lo he hecho Hasta ahora Mientras la tierra Dure Siembra y cosecha Frío y calor Verano e invierno Día y noche No terminarán Jamás Tres Vídeo Tres Vídeo Tres Vídeo Tres Vídeo Tres Con la sabiduría, el Señor Dios creó la tierra. Con su conocimiento, colocó el cielo en su lugar correcto. Hijo mío, guarda siempre la sabiduría y la comprensión. Nunca dejes que ella se aleje de ti, pues juntas te darán vida, una vida agradable y feliz. Hijo mío, pide sabiduría y grita pidiendo entendimiento. Hijos, escuchen lo que el Padre enseña. Presten atención y comprenderán las cosas. Aquello que se consigue en la deshonestidad no servirá para nada. Pero la honestidad libra de la muerte. El Dios eterno no permite que las buenas personas pasen hambre, pero impide que las malas consigan lo que quieran. Te espero aquí, en el programa de la vida. Próximo Sidi, te vamos a revelar cosas maravillosas que Dios hizo a los hombres y que también puede hacer para ti. La historia de la familia de Sara y Abraham, la felicidad de la fe, la narración de la torre de Babel, la alianza entre Dios y los hombres. Yo te espero aquí, en el próximo Sidi. ¡Suscríbete al canal!